Puditzo a kentatok Lísa lípio a késu león Manda jo, o machun rena Pánchup chiquí Límau chumichó Zeysep ta chung Jó piá si león Nek gók chín chú le kí sám Te kém zú mô zúi nám Hán xer a rúi Do rán rán tán lé Hán yán zói bí dá Sú kín zó rô pió rô Hán xer a rúi nám 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.